Bueno, vamos a empezar la partida. Es Lenzo contra Margui. A ver, Margui es un complicante muy difícil. Juega con Diddy Kong. Yo juego con Diddy Kong y lo he jugado muy bien, hace menos. No creo que esté acostumbrado a jugar contra Diddy Kong para nada, porque aquí en Valencia nadie juega con Diddy Kong, aparte de Kai. Y bueno, Kai desde aquí. Bueno, ¿sabes qué te lo hace? De momento estoy jugando bien. El matchup, en teoría por Pop Tier, en la Tier List es para Zero Switch. Oh, he sabido contra esta tecnología. Bueno, decías que el matchup es para Zero Switch, ¿no? A ver, según la Tier List está por delante de Zero Switch. A ver, según la Tier List, pero en la Tier List no son matchups, de todo modo. Obviamente, ya, ya, no son matchups. A ver, yo creo que está más o menos... Eh, yo creo que, a ver, el matchup en el Neutral Game tiene una ventaja de Diddy Kong de sobra. Sí, eso sí, eso estoy de acuerdo. Porque tira... saco una banana y... Ale, acerca este misil. Sí, pero no tenemos el chat, ¿eh? No tenemos el chat puesto. No, no está el chat, mierda. No sé ponerlo, es lo malo. Sí, malo. Ya, bueno. No, soy Joder, lo que tú como yo. Voy a ponerlo en Gran. ¿Clará? Vale, vale. Vale, más, fácil. Vale. Ok, a ver. No sé, si me he cosechado... No, 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 nada. No, 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 no importa. No, no importa. De momento, como... Margie está controlando la partida. Renzo obtiene el magico porcentaje de 123, adiós al 123. No sé, voy a aprovechar el 123. Ese combo es temible, que guarda la banana y después de cuando tirarla. Exacto, o sea, cuando me va a tirar la banana, quién sabe. Bueno, de todos modos... Está dominando prácticamente la partida. Zero Sweet puede atracar fácilmente. Sí, pero fíjate que... Pero fíjate que no le está dejando oportunidad. Apenas la ha podido tocar. No la ha tocado directamente. Especialmente puede acabar con una banana en la vez más como antes. Por fin consiguen engancharle un ataque. Vamos a ver si Renzo, aunque sea, puede sacarle... Una vida, por lo menos. Y hay un hit más. No entre el primero, pero entre el segundo. No hay nadie. Acabo de cambiarlo yo. No ha cambiado esa. En teoría, sí. Vale. Suerte. Vale. JL baja su pull. JL nos ha dejado solos ante esta maravillosa tecnología. Sí, ¿no? Que no va en micro. Y ahí, ya sí, entre los más. En tal último golpe. Bueno, a ver si puede intentar. Ah, ya, ya ha entrado. Ya ha entrado. Se lo vuelve a llevar. Y... Diddycon... No sé por qué es bueno. Y además, Mario lo dejó muy bien. Es un personaje que cuando le cayó el nerd, todo el mundo empezó a pensar que se iría muy abajo. Sí, pero para nada. Pero qué va, qué va. Simplemente te cuesta más. Ya está. A ver... Personalmente Diddycon es un personaje que a mí me disgusta mucho, pero a mí ya me disgustaba antes de que saliera este juego. Sí, a mí me gustaba en Brawl y en Mario Kart también. A mí me ha gustado siempre. Y... No sé, es un mono. No me gustan los monos. Y cuando últimamente le dije de que... Stop Tier fue en plan... No sé si debería para este juego. No. Pero bueno, al final... Marc ha sacado ahora Peach. Y bueno, al final la prefiero... Viendo la gran ventaja que tenía con Diddycon, que yo pienso que se quería asegurar que era la primera partida. Seguramente. Eh... Ha preferido sacar a Peach. Peach como... Ha limpiado. Exacto. Muy bien. Eh... Seguramente por las flechas. Sí, o sea... Probablemente... Lo ha limpiado. Lo ha limpiado. Salta para tirar flechas y para limpiarte. Y... Claro, 0-Suite. Le cortas la recovery y lo tiene muy mal para... Si no, si me habéis visto jugar a mí... A mí Boral me ha castigado la recovery y estaba... Al peat. Estaba dead. Simplemente. A mí lo ha jugado muy bien. El principal es intentar castigar sobre el Wolverine. Aunque no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Como me parece. Ya, para intentar el atraco no. No. Estaba al otro lado. Demolis. Bueno, de momento... Eh... Eh... Mark está teniendo la ventaja. Muy bestia. Sí, sigue... Sigue dominando perfectamente, eh. Sí. Seguramente es porque... Vamos a ver si Renzo... Vamos a ver si Renzo puede sacar algún stock. Uff. Vamos Renzo. Algún stock por lo menos. Vamos, por Valencia. Vamos. Seguramente Mark tiene el matchup súper entrenado. Sí. Hombre, no sé. Allí en Cataluña... No sé. Hay gente que se lo sube. Oh, qué buena. Mira. Eso... Eso lo hace muy bien. Eh... Te castiga el tex. Claro, te pega el segundo golpe del Smash. Te pega... Te pega Daire. Y... Si... Si no te echeas... Eh... Si no te echeas cuando te da estas en el suelo... Te mete... O es más. Sí. Si no te echeas... Si te echeas... Te puede leer hacia donde roleas. O si... No, pero... Yo he visto flora de Marbury normalmente... Y me acabo de dar cuenta que no he actualizado los resultados. Bien. Bueno, creo que has quedado. Vamos.